La Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador se reunió en sesión ordinaria con el objetivo de revisar propuestas institucionales en temas prioritarios y trazar una hoja de ruta para el periodo 2021-2022. El doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional y de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia, presidió la jornada de trabajo a la que asistieron autoridades de las funciones ejecutiva y judicial, así como representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Durante el encuentro se delinearon objetivos comunes para trasladarlos a los diferentes equipos técnicos y canalizar soluciones conjuntas de acuerdo a las atribuciones institucionales. Quienes estamos aquí tenemos una prioridad fundamental, que es precisamente el poder trabajar por una sociedad libre de violencia. Y algo que es prioritario en lo que es de nuestras competencias es el acceso al sistema de justicia, es decir, que tengan una respuesta efectiva, una tutela judicial y en el evento en que haya sanciones, las sanciones que correspondan y la reparación integral. Las propuestas para facilitar el acceso a la justicia se enfocaron en fortalecer el protocolo único de actuación interinstitucional para la detección, derivación y atención de los delitos contra la integridad sexual en contra de la niñez y adolescencia, a fin de que los órganos administrativos y jurisdiccionales coordinen acciones y eviten la revictimización. Corte Nacional de Justicia del Ecuador